¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 � Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Neemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Edras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza, que estaba delante de la puerta del agua. Desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba Edras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Edras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Edras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén. Amén. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador, Emías, el sacerdote y escriba Edras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea. Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Palabra de Dios. Palabra, monseñor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Es precepto del Señor, es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La forma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino mucho. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, pero luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo oiría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro, porque los miembros más decentes no lo necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia, en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelo por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que ha recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a realizar, a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Podéis sentar un momentito. El viernes en la puerta, yo estaba en Roma, el viernes en la puerta de los museos vaticanos, estábamos unos cuantos de los que habíamos ido de aquí, y se acerca un chaval y dice, ¿ustedes sois curas? Nosotros vamos vestidos de curas, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. ¿Y sois de España? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Y sois de Huelva? Sí, sí, claro, 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 claro. Y dice, ¿y tú has estado de cura en Isla Cristina? Y digo, pues sí, sí, sí. Resulta que era un sobrino de Anuska, que está por ahí, por esos países, está estudiando, no sé si con un Erasmus o algo de eso, y sobrino de Pepamari también. Y así que, claro, yo no me acordaba del chaval, y estaba allí Carlos Javier, y estuvimos un rato, nos hicimos una foto y todo con el chaval. Bueno, pues se ve que estáis por todos lados, ¿eh? Y eso no es cosa mala. Fijaros que ha querido la Virgen que hoy, el día de vuestra peregrinación, sea un día en el que la palabra de Dios nos dice cosas muy claritas. Me encanta la primera lectura cuando dice y explicaban la palabra con claridad. Explicaban la palabra con claridad. Yo creo que el Señor es muy claro, la Virgen es muy sencilla. Somos nosotros los que muchas veces nos perdemos en los entresijos. Somos nosotros los que muchas veces no ponemos en el lugar que le corresponde las cosas que corresponden. La primera lectura nos cuenta una experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está fuera de la tierra prometida. Está fuera de Israel. Y está fuera porque lo han arrancado de su pueblo. Y el deseo más grande que tenía el pueblo era volver a la tierra prometida. Y ellos en el destierro se hacen una ilusión. Piensan que va a encontrar lo más grande en esa tierra. Cuando pueden volver se encuentran un desastre. Se encuentra un pueblo arrasado. se encuentra una fe prácticamente casi inexistente. Todo lo que ellos habían soñado resulta que quedaba muy poquito. Pero quedaba lo principal que era la ley. Que era la palabra de Dios. Que era el centro de la fe. y lo que hacen los sacerdotes y lo que hacen el administrador es decir el poder civil lo que hace es poner en el centro esa palabra. Y sobre esa palabra decirle al pueblo los tenéis que levantar y empezar a construir pero de verdad. No a medias tintas. no de una forma mediocre sino de verdad como un pueblo como un pueblo donde realmente como nos dice la segunda lectura sentimos que somos uno. No un pueblo que se mata entre ellos sino un pueblo que es uno porque sabe que lo que los une es mucho más grande que lo que los separa. y sabe que lo que los separa son cosas secundarias mientras que lo que los une es el centro. Yo esto lo digo a ustedes sabiendo de más que esto nos hace falta a ustedes. Porque yo sé de más que esto a ustedes nos hace falta pero por si acaso por si acaso o por si se lo podéis decir a otros que le haga falta pues se lo decís. ¿Eh? Fijaros que habéis venido a encontraros con la Virgen yo os he dicho antes que vamos a poner todos el corazón ahí en el en el altar es el centro ahora mismo de la iglesia y la tenemos a ella mirándola y vamos a poner corazón porque realmente uno pone todo lo que está viviendo estamos viviendo momentos complicados acabáis de vivir hace poco el el accidente de este muchacho de de la mar ustedes sabéis cómo se vive eso siempre es decir momentos difíciles pero no nos podemos quedar en la anécdota tenemos que ir al fondo de la cuestión y María y la Virgen del Rocío hoy os presenta esta palabra y os presenta esta palabra para que seáis verdaderamente hijos y siempre dándonos aquello que nos hace hijos que es el pastorcito divino no lo podemos hacer peleándonos discutiendo y poniendo siempre lo primero nuestras diferencias tenemos que ser conscientes que todos somos necesarios tenemos que ser conscientes que el Señor nos ha regalado unos dones para que lo pongamos al servicio de los demás no para que nos aplaudan sino para ponerlos al servicio de los demás no para que nos los reconozcan sino para ponerlos al servicio del pueblo de Dios que bonito si cuando alguien en isla habla de la hermandad de la Virgen del Rocío habla de una hermandad que sabe en que cree y en quien cree que bonito si cuando se nombra la hermandad de la Virgen del Rocío la gente dice es verdad son una hermandad que bonito verdad pues eso es lo que hoy la Virgen nos está poniendo delante y eso la Virgen nos lo está poniendo delante no simplemente para que lo escuchemos no para que celebremos una mesa bonita no para que nos emocionemos lo está poniendo delante para que lo vivamos hombre es que es difícil claro que es difícil fue difícil fiarse del ángel fue difícil recibir a Cristo y la palabra fue difícil claro que fue difícil pero para eso está la gracia de Dios para eso está el poder de Dios para eso está el Señor para que nosotros mirándola a ella seamos capaces también de vivir la palabra de ser palabra en medio no nuestra palabra sino la palabra de Dios mirá trabajáis mucho trabajáis mucho llega una romería y es una locura cuántos cabreos cuántos sofocones cuánto querés coger por el cuello a no sé quién y a no sé cuánto después ya a uno se le pasa ¿verdad? pero ¿cuántas veces? y nos olvidamos que lo primero tiene que ser la fe de los hermanos porque sin fe no hay hermandad porque si no hay hermandad no tenemos nada se trabaja mucho por el patrimonio sin darnos cuenta que el único patrimonio imprescindible de una hermandad es la fe de sus hermanos y no cualquier tipo de fe sino la fe que nos hace ser capaces de ponernos en pie y vivir no a nuestra manera sino a la manera que ella nos enseña no no puro sentimiento sino haciendo del sentimiento un canal un vehículo para vivir en nuestro día a día incluso muchas cosas cuando no la sentimos pero que sabemos que es lo que tenemos que hacer y que es lo que tenemos que vivir el señor hoy nos ha regalado esta palabra y nos la ha regalado aquí a las plantas de la virgen de rocío cuando uno peregrina uno se encuentra y sale de casa para encontrarse con alguien que quiere tiene una meta y vuestra meta hoy es estar aquí y estar con ella no os vayáis a casa de vacío irse de vacío significa celebrar un acontecimiento bien el coro canta bien porque si esto está asegurado verdad esto está asegurado no hay problema pero ya está pero ya hay garantía no pasa nada el cura bueno ya lo conocemos puede decir alguna barbaridad pero total tampoco va a variar mucho encima está aquí con la cámara que está enchufado que no tampoco total pues ya está echamos un buen día entonces os iríais con lo de segunda división no os conforméis con lo de segunda división iros con lo primero y lo primero es iros con lo que ella os pone delante que es ese pastorcito divino que nos lo está regalando lo primero es irnos y llenarnos de la fe que ella tiene para llevarla allí a vuestro pueblo y poderla vivir allí de verdad sin ganas de protagonismo sin ganas de revancha con ganas de crear y construir el pueblo de Dios con ganas de llevar a la Virgen en el corazón y llevarla también en nuestra vida que el Señor os conceda esa gracia a cada uno de ustedes que la hermandad de Rocío de Isla Cristina pueda decir el pueblo de Isla Cristina se nota en quien cree y saben de quien se han fiado que así sea y unidos a toda la iglesia hacemos profesión de nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén oremos a Dios Padre que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo por todos los que creemos en Jesús para que le sigamos de verdad en nuestra vida y nos esforcemos cada día en convertirnos roguemos al Señor te rogamos por las personas que hayan contraído el coronavirus y por todos los enfermos para que sientan consuelo en la fuerza del Espíritu Santo y en nuestra compañía roguemos al Señor te rogamos óyenos para que los jóvenes sientan la necesidad de entregar su vida al sacerdocio y vida cristiana roguemos al Señor te rogamos óyenos para que la juventud rociera vaya siempre agarrada de la mano de nuestra madre y así crezcan en la fe la confianza y la paz roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los hermanos difuntos para que gocen de la presencia de Dios y de nuestra madre del Rocío roguemos al Señor te rogamos óyenos por la hermandad matriz por nuestra hermandad Isla Cristina y por toda la familia rociera para que seamos ejemplo de vida cristiana y propaguemos la verdadera devoción a María roguemos al Señor te rogamos óyenos por las intenciones particulares de todos los aquí presentes roguemos al Señor te rogamos óyenos Señor Dios nuestro lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios por Jesucristo nuestro Señor Señor Dios nuestro Señor Señor Dios nuestro Señor Señor Dios nuestro 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 Señor en toda la alegría de tu nombre mía que te ha tocado la tuya que te veas cantar nos vemos en toda la alegría que te veas la bendición para que tú seas mía Para que sea mi vida bendita mi corazón Señor Dios te protejo Señor Dios te protejo Señor Dios te protejo Bendito sea el Señor del universo por el que nos ha dado la vida Bendito sea el Señor del universo por la iglesia Señor, Dios es tu bello. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones, y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de empezar, de continuar con la Eucaristía, yo quisiera decirle a las personas que están en los pasillos, estamos celebrando la misa, no es momento ni de fotos, ni de hacer otra cosa que no sea celebrar la misa. Es el momento más importante de una peregrinación, y hay que respetarlo. El que no quiera respetarlo puede salir fuera, y cuando termine, después habrá tiempo para fotos, y para hablar, y para decir lo que sea. Ahora, tenemos que estar en la Eucaristía, y el que no quiera, pues sale fuera. Recibe, Señor, con bondad nuestros dones, y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracia, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro, y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, 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 santo de ese ritmo, Dios del universo, santo de su gloria, santo de su gloria, ¡Bendido es el que vive en el Señor! ¡Gosa en el cielo! ¡Gosa en el cielo! ¡Gosa en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Vamos a tener presente a todos vuestros familiares difuntos, especialmente a aquellos que han fallecido últimamente y sobre todo a los hermanos de la hermandad del Rocío. Que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría porque estamos junto a la Madre y porque el Señor nos ha regalado y ella nos regala al único que nos puede salvar, que es el Pastorcito Divino, que es Cristo. Decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con Cristo. Dado fraternalmente la paz. Que venga otro mundo, que te queda, pero no te queda Y la va, no la va, y la va, no la va Pero que no te quita, que venga otro mundo, no la va Antes de la comunión, tenemos que tener en cuenta, sobre todo las personas que comulgáis en la mano Que cuando se recibe el cuerpo de Cristo en la mano, se pone la mano izquierda arriba y la derecha debajo Si uno es surdo, lo hace al contrario, que no pasa nada Se recibe el cuerpo de Cristo en la palma de la mano Y con la mano que tenemos debajo, se coge y se consume Siempre delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía Nos bajamos un poquito la mascarilla, no hace falta nada Cuando estamos delante, nos bajamos un poquito la mascarilla Siempre delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna Amén Amén Amén. 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 Oremos. Amén. Oremos. Bendémonos Dios Todopoderoso, que cuanto hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Vamos a cantarle la salve a la Virgen y vamos a pedirle a ella que también nosotros seamos con nuestra vida palabra de Dios clara en medio de nuestro pueblo. Amén. 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 ¡Viva! 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 Podéis ir en paz. ¡Viva! 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 Automóviles Verdugo, desde 1997 al servicio del cliente. Visite nuestro gran stock de vehículos seminuevos o nuevos en Hyundai y Skoda. Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo, confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.